Tenemos comunicación con Jaime Mayor Oreja, él es el impulsor de la plataforma NEOS. Señor Mayor Oreja, muy buenas noches. Muy buenas tardes, noches. ¿Cuál es el motivo que nos lleva a convocar esta manifestación el día 26 de junio en Madrid? Porque yo creo que hay que decirlo hasta allá, que no se puede ya mirar para otro lado, que no podemos estar en un silencio cómplice y culpable, que es evidente que ya hay leyes más que suficientes que nos demuestran que este es el primer principal problema, el más grave, el más silencioso, el más difícil de combatir que tenemos delante de nosotros, que quiere cambiar un orden social por otro, que la economía tendrá su importancia, qué duda cabe, pero que es mucho más importante esta destrucción de fundamentos en la que vivimos, en la que estamos. Por eso hay que decirlo hasta allá, hay que movilizarse, hay que decir en las calles, en esta gran manifestación del 26, que vamos a cambiar de actitud, que no vamos a mirar para otro lado y que vamos a sumar muchísimas organizaciones que están dormidas a veces, pero que evidentemente ahora juntos tenemos que estar más despiertos que nunca. ¿Y cuáles son algunas de estas leyes que en su opinión atentan contra la dignidad humana? Son todas, o casi todas, es la ley de la educación, es decir, la del adoctrinamiento y la imposición, es la ley de la eutanasia, es la ley de la memoria histórica frente a la verdad, es la ley del aborto, es la ideología de género, es ese concepto de la ley transgénero, es el transhumanismo, la pregunta es dónde no están tratando de inventar la naturaleza humana, lo están haciendo todos los días, todos los meses, todos los años, son inventores de una sociedad, reinventores de una sociedad, esto no son cortinas de humo, como algunos dicen, estamos ante el problema, ante los problemas, si no reaccionamos suficientemente, nos aplastarán definitivamente, y eso es de lo que se trata, de que tengamos un cambio de actitud, que salgamos de ser, a veces, una mayoría acomodada, acomodaticia, supuestamente mayoría, pero que está resignada y derrotada, si es que es una minoría, pero creativa, participativa, ruidosa, hay millones de españoles que coinciden con estas posiciones. Hablando de la ley del aborto, ¿cómo es posible que una niña de 16 años tenga que pedir permiso a sus padres para hacerse un tatuaje y que, sin embargo, según esta nueva ley, pueda abortar sin tan siquiera contar con ellos? Porque, evidentemente, cuando hay un principio roto, quebrado, se llega muy fácilmente al esperpento. Cuando el aborto se hace derecho, se llega al esperpento con facilidad. Estas cuestiones son esperpéticas, es decir, son increíbles, pero son la consecuencia de lo que sucede en esos planos que se inclinan, que al final sabes por dónde empiezas, pero no sabes la velocidad de la degeneración en la que cae esa pelota o esa rueda. Al final se produce el esperpento que usted ha recordado, y bien recordado, una niña en un tema tan trágico como es la decisión de matar a una persona que va a nacer, supuestamente, ¿cómo va a tener incluso la posibilidad de hacerlo sin ni siquiera el permiso de sus padres? Bueno, pero esto es el proceso que vivimos. Es un proceso que nos lleva al esperpento de una sociedad, que va a fracasar, pero que va a hacer un daño enorme, que va a destruir a muchas jóvenes y a muchas familias. Entonces, en definitiva, hay que reaccionar. No basta con que digamos para perder. No tienen ni razones. Nosotros tenemos razón y tenemos razones. Pero, sin embargo, ¿por qué no estamos diciendo las cosas en voz alta, diciendo que este es el problema ante los problemas, que esto es una batalla cultural, que esto es una crisis de civilización? Pues es lo que tenemos que hacer. Eso es el objetivo de NEOS. Respecto al tema de elaborar una nueva ley del aborto, cuando el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la anterior, da la impresión de que es una maniobra justamente para que en espera de una resolución en contra no pueda afectar a esta nueva ley porque es distinta, ¿no? Efectivamente. Pero es que cuando se produce un proceso de esas características, ellos no tienen límites. Esto es una burla a la ley. No ha habido debate social. Evidentemente, cuando no hay un debate social, no hay límites. Y este es un ejemplo. Es decir, sin conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, se hace otra ley para que en el fondo la sentencia, en el fondo, sea casi indiferente. Bueno, pues eso es lo que está también detrás de este proceso. La mentira, la trampa permanente. Y en este caso, se expresa tratando de ni siquiera escuchar la futura sentencia del Tribunal Constitucional, haciendo otra ley. Para que la tengan que recurrir a otra ley y para que tengamos que estar muchos años esperando, como en este caso, la sentencia del Tribunal. ¿Y qué interés puede tener un gobierno como el nuestro en construir una sociedad en la que, bueno, pues por ejemplo, el aborto se convierta en un elemento anticonceptivo, las relaciones sexuales carezcan de todo tipo de valor, los ancianos puedan solicitar su muerte o se les pueda aplicar a lo mejor por decisión de sus familias, los niños no tengan que esforzarse para poder pasar de curso, y este tipo de cosas. ¿Qué interés puede tener ningún gobierno en fabricar una sociedad tan carente de valores? Pero si nos está gobernando ETA en un proceso. Si España no está gobernada por una coalición, está gobernada por un proceso. Un proceso en el que fundamentalmente están los nacionalistas vascos de la izquierda, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Y entonces, es un proceso de ruptura. Evidentemente, al final, el sueño de ellos es la ruptura de España. De los nacionalistas de ETA y los nacionalistas de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero de todos de un orden social. En eso están de acuerdo. Es un proyecto de ruptura. ETA no es una organización terrorista, es un proyecto de ruptura. Y, lógicamente, co-gobierna el proceso. Tienen los derechos propios de los que aquellos iniciaron este proceso con Zapatero en el año 2004. Entonces, es un proceso de ruptura lo que gobierna España. El interés es la ruptura, la fractura de España y de un orden social. Lo que no hay, que es lo que nos debe preocupar a nosotros, es capacidad de reacción suficiente diagnosticando lo que tenemos delante de nosotros. No es su maldad, es la incapacidad de suma, de reacción conjunta, lo que más nos debe preocupar. Y, por eso, es la movilización del 26 de junio. Por eso ha nacido enero. Hace falta que en los fundamentos haya una masa crítica para dar respuesta a lo que hoy estamos padeciendo. Lo que tiene un sentido, y lo reitero, la ruptura. Ayer, en la presentación de esta manifestación del día 26, María Sánchez se preguntaba hasta qué punto sirve manifestarse. Ella decía que vale para reafirmar protestas personales y para hacer oír voz. ¿Realmente esperamos que se consiga algo con una manifestación de estas características? Lo que es seguro es que si no hacemos nada, no conseguiremos nada. Lo que es seguro es que si no nos movilizamos, no conseguiremos nada. Lo que es seguro es que si no hacemos ruido, no conseguiremos nada. Eso es seguro. Lo que va a depender de lo que seamos capaces de movilizar. Si hay miles y miles y miles de personas que entiendan que ya hay que saber aprender otra vez a movilizarse, yo creo que estamos en el buen camino. Yo creo que este no es un final. Lo que es fundamentalmente es un cambio de actitud. Ese es el significado de la manifestación. Pero luego para seguir movilizándonos y para dar importancia a los problemas de verdad que tenemos delante de nosotros. Yo reconozco mi cansancio y mi hartazo cuando escucho ya a un político decir que estos son cortinas. Que esto en el fondo simplemente esconde el fracaso del gobierno actual. Es verdad, pero es una media verdad. Porque este proyecto de ruptura de una sociedad por otra, ese es el auténtico objetivo, el único que sostiene a Esquerra Republicana de Cataluña, a ETA y a lo que son los movimientos de la extrema izquierda en España. Es el sueño de la ruptura. ¿Y tiene usted esperanza en que un cambio de gobierno por otro partido o partidos pueda revertir esta situación y tratar de, cambiando las leyes, derogando lo que se ha hecho en todo este tiempo, devolver a la sociedad unos valores y unos principios instalados en su convivencia? Bueno, no será posible si solo hay un relevo de siglas. Si gobierna una sigla para que gobierna otra, pero el proyecto, en los fundamentos, ese proyecto que yo llamo cultural, es el mismo, no habrá servido para nada. Lo que hace falta es que haya una alternativa cultural. Es decir, que se sepa qué derogar, que se sepa qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que quitar, en qué dirección va a caminar luego España, no qué sigla sustituye a qué otra sigla. Lo que hace falta es un cambio de dirección. Y eso es fundamentalmente lo que tratamos de decir. Esto no solo es una denuncia del actual gobierno hacia el actual gobierno, es una advertencia a los siguientes gobiernos. Vamos a seguir movilizándonos para decir a los siguientes gobiernos que si su estrategia es no cambiar nada en este terreno, nos tendrá enfrente a nosotros. Nosotros lo que decimos es que no basta con gestionar, no basta con administrar. No, no, hay que cambiar una dirección mal emprendida por gobiernos presididos por, en este caso, el presidente Sánchez y un proceso coliderado por ETA y por Esquerra Republicana de Cataluña. Pues más vale que se hagan oír, puesto que algunas de estas leyes que empezaron a apuntarse ya en la época de Zapatero posteriormente no fueron derogadas cuando hubo un cambio de gobierno. Quizás ese es un temor que se tiene siempre, ¿no? Pues sin duda, yo vuelvo a decir, esto no es denuncia, es una advertencia. Lo importante es que ahora seamos muchos españoles tenaces con la movilización. La situación de presente y de futuro nos va a obligar a una movilización para defender nuestros fundamentos. El debate va a ser un debate entre aquellos que no tienen ningún fundamento, que no creen en nada, y con aquellos que queremos creer, que tenemos fundamentos y que los queremos defender. Pues seremos muchos los que estaremos el domingo 26 de junio a las 12 del mediodía en la Glorieta de Bilbao para marchar hacia la plaza de Colón para reivindicar efectivamente que se puedan derogar esas leyes que van en contra de la dignidad humana y podamos recuperar una solicidad con valores. Don Jaime Mayor Oreja, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchas gracias, Javier. Un saludo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, don Rubén, ¿qué le parece? Me parece muy interesante lo que plantea don Jaime Mayor Oreja. No sé yo si una manifestación es suficiente. Bienes...